Amigas, amigos, compatriotas, aquí estamos de vuelta, ya totalmente con gana, con ánimo, recuperado, para poder conversar sobre cosas que tal vez son mundanas, pero también conversar con alcalde de repente partes de historia, hacer un tic de repente en la parte valórica y mantener este contacto que tanto me gusta a mí y que a ustedes, a algunos parece que les gusta, porque hay varios que me paran en la calle por estas charlas. Bueno, antes de empezar, quisiera, o sea, ya empecé ya, quisiera que habláramos un poquito sobre los afectos. Dios, yo siempre les he dado a ustedes, al final de estas palabras, mi lema, que es el lema también de la Armada de Chile, Dios, Patria y Familia. Tal vez tengo que pedirles perdón, pero les voy a hablar de la familia igual y les voy a nombrar a la familia igual. porque mi matrimonio se disolvió. Por una razón de mejor convivencia, de repente hay algunas señoras que tienen que estar aguantando la forma de ser de uno, que es molesta, como también uno también tiene que andar aguantando correcciones a la forma de ser. Y es una invasión a la privacidad y una invasión a la libertad de la persona. Yo que viví 34 años con una mujer maravillosa, una muy buena madre, una muy buena dueña de casa, he llegado hasta este momento en que los hijos se van y las convivencias cambian. parece que hacen falta a los niños entremedia, porque empezamos a tratarnos como tú y yo, y al final como el perro y el gato. entonces es mejor cortar por lo sano, por una razón de sanidad mental, por una razón de sanidad ambiental que es donde vivo. Yo, por ejemplo, yo sigo viviendo con mi madre, mi señora, la que se fue, sigue trabajando, se fue con mi hijo mayor, acompañándola, así que sé que por lo menos está bien, o está tranquila. Y eso es lo que quería contarles y comentarles, cosas que, oye, este gallo que tanto anda hablando de la familia, cuando lo primero que hizo fue votar a su señora. No. Yo no tengo nadie más, no tengo ninguna pareja que me la vaya a reemplazar. Y por último, si alguien llega, bienvenido sea o bienvenida sea. Bienvenida sea. Pero no me, no me causa la mayor preocupación, o la mayor, el gran objetivo que tengo en mi vida. No. No. Cosas que desgraciadamente pasan y que uno de repente mira para el lado y ve cómo se van disolviendo esos matrimonios y dice, a mí nunca me va a pasar. Y pasan. Y pasan. Es triste, es triste. Duele. Duele dentro. Duele adentro. Llegar, ¿no es cierto? Dormir solo. No poder conversar con alguien. Yo sí ahora, bueno, converso con mi mamá, me vine a vivir al lado de ella. Así que, aquí por lo menos hacemos pareja con la vieja. Salió verso. 88 años tiene la señora. Bien. Hay otros afectos que son las amistades. Uno de repente es bueno con ciertas personas. Confía en ciertas personas. le confía su vida a ciertas personas. Y esas personas de repente por un miedo a que algo se sepa o por temor a que algo se comente a uno lo hacen al lado. Cuando uno, no es cierto, lo único que quiere es darle consejo, amistad, etcétera. Pero a uno lo hacen al lado. Y así es la vida. Todos en este mundo, todo ser humano nació hace alrededor de 70.000 años en el cuerno de África, que es la parte oriental del África, lo que da hacia la India, hacia el sector del Golfo, el Golfo Pérsico. Ahí nacimos nosotros, nuestros antepasados, los Homo Sapiens. Y se fueron multiplicando y se fueron distribuyendo a través del mundo los Homo Sapiens. Y se fueron creando dentro de ellos ciertas costumbres. Antes hablaban con gritos, con señales. Pero después se crearon los idiomas. Vino la agricultura y empezaron a quedarse en los terrenos. Se crearon los reinos, los condados y empezaron a crearse los países, las naciones. Eso ya 30.000 años antes de Cristo. y el Homo Sapiens empezó a evolucionar. El Homo Sapiens exterminó muchas especies animales y vegetales entre estos miles de años. El Homo Sapiens exterminó a unas personas que eran parecidas a ellos pero que no tenían los mismos genes. Por lo tanto no fueron cruzados, no se cruzaron, no formaron parejas entre ellos que eran más grandes que el Homo Sapiens que fueron los Nardentales en el sector de Europa y que tenían una capacidad de sabiduría inferior al Homo Sapiens. y gracias a eso el Homo Sapiens lo exterminó. No tenía los mismos genes con el Nardental. ¿Ya? No tenían los mismos genes. Lo mismo pasó con el Sapiens floral en el sector de Filipinas. El Homo Sapiens exterminó al Sapiens y quedaron solamente Homo Sapiens en el planeta porque exterminaron cualquier otro tipo de especie que pudiera parecerse a ellos. Empezaron a vivir en cavernas. Luego empezaron a construir porque cortaban árboles y construyeron no sé torrucas o carpas o cualquier tipo de refugio y se distribuyeron por todo el mundo. y así llegaron acá a Sudamérica. Por lo tanto tal vez algunos son originarios pero no son autóctonos. No estaban acá desde cuando hay vida humana en el planeta. y ahí nace la historia y de ahí se empieza a armar la historia pero este Homo Sapiens tiene la capacidad de tener afectos tiene la capacidad de ser amigos pero amigos amigos no amigos a medias amigos amigos y tenemos ¿no es esto? Personas que se dicen amigos de uno y que le andan arrancando ni que uno tuviera lepra yo estoy todo el día en mi casa la mayor parte del día estoy aquí en la casa mañana si Dios quiere voy a salir a dar una vuelta porque tengo que ir a ver un psicólogo pero resulta que hay personas que le escapan a uno por Dios ¿dónde están las confianzas? esa persona sabe a qué me refiero a él ¿dónde están las confianzas? ¿nos podemos decir amigos o solamente conocidos? sobre todo cuando uno ha tenido actos de confianza pero a extremo a extremo con esas personas bueno a raíz de todo esto fíjense que ahora este homo sapiens moderno está optando por tener lindas mascotas un lindo gato unos canarios que canten precioso un perro ojalá un bulldog inglés o un bulldog francés que están de moda ojalá poder tener un caballo pero oye ¿cuándo van a tener familia? no si con uno tenemos de más con uno tenemos de más ¿para qué vamos a tener más niños? hay que educarlo y todo después y por último si nos sentimos solo con el con el pitutito acá nos sentimos bien tiempo con el canario que canta estamos acompañados ¿para qué vamos a tener más niños y eso que está haciendo que el homo sapiens está haciendo desaparecer su especial su especial el homo sapiens está disminuyendo su capacidad de vida futura en 10 años más vamos a ver pero millones y millones de viejos yo ya estoy viejo ya tengo 65 años van a ver pero millones y millones de viejos y si es que van a haber algunos millones de jóvenes y no va a ver con quién reemplazar esos viejos y qué va a tener que hacer el homo sapiens inventar tecnología que es lo que está de moda y con esa tecnología reemplazar al ser humano que empresario realmente capacita a sus trabajadores para que produzcan mejor que la máquina les amigas y amigos dios patria y familia que que tengan una muy buena noche que la que la que la